La violencia no conoce de género ni edades, pero sí está muy focalizada según las estadísticas contra la mujer, desde insultos, jalones, hasta quemarlas y matarlas. Por eso luchar contra este mal social es una necesidad muy urgente, y los artistas no son ajenos. La muestra colectiva Rompe tu Silencio hace eco en la Casa de la Identidad Regional. Carlos Polo es artista plástico y su cuadro, tal vez no sea tarde, no necesita mayor explicación, aunque sintoniza con la indignación colectiva, más aún cuando el último escándalo en el Poder Judicial pone en tela de juicio el accionar de algunos jueces. Porque parece que las normas acá en el Perú están, las leyes están beneficiando al agresor o al delincuente y no a la víctima, y eso es lo que tratamos de decir acá en nuestra muestra. Cuadros y pinturas van en la misma línea, aunque la escultura Alguien de Tatiana Carranza va más allá, ataca estereotipos de belleza. Bueno, que queremos nuestra libertad, que nos consideren así como un ser humano, que es bueno que somos, como mujeres somos débiles, ¿no?, pero muy fuertes en poder salir adelante. La muestra colectiva Rompe tu Silencio se desarrollará hasta este viernes, repetimos, en la Casa de la Identidad Regional, ubicada en la Plaza Mayor de Trujillo. Exacto, invito a toda la población trujillana para que vengan y nos visiten estos días, porque esta semana se termina la muestra que he estado desde el 8 de julio. ¡Gracias!